Hola amigo player, todos los como están? Y hoy estamos con mi abuelo Oh, que paso? Estamos con gorros cambiado Buenas tardes Buenas tardes Eh, su nombre? Genaro Losanto Genaro Losanto Nos va a contar una historia en el dia de hoy, no? Si, tengo una historia Y hace... Cuantos años aproximadamente? En el barrio, un poquito Hace 35 y 45 Más de 50 años Una historia que sucedió hace 50 años, no? Si, hace más todavía Más de 50 años Eh, a cuantos kilómetros de la localidad de Zapicán fue? A 9 9 kilómetros de Zapicán, departamento de La Valleja Si Donde vivían? Maña, en el barrio Una zona rural Una zona rural En un cerro Estábamos La casa estaba Arriba de un cerro La casa se encontraba Arriba de un cerro Un cerro De que material era la casa? Ah, de ladrillo Todo de ladrillo Todo de ladrillo Aquel lugar era muy especial Era muy antiguo Si, un lugar muy antiguo Muy antiguo Quien fueron los protagonistas de lo que sucedió Y fueron Los que lo vieron Fue mi madre y mi padre Porque yo en ese momento no estaba Era de noche Eran como las 11 de la noche A las 11 de la noche precisamente Pasó un hecho Que quedó para el recuerdo Una historia Quedó Cuando se la contaron Si, yo creo que tendría 8 o 9 años Por ahí Más o menos Y una historia que pasó en ese lugar En ese lugar Bueno ¿Nos puedes contar cómo empezó? ¿A qué hora comenzó eso? Y eso comenzó como A las 9 de la noche Yo no estaba Pero con 8 de la noche Empezó De salir De al lado De una puerta Si Estaba Que estaba Un poco distanciada De esa pieza De donde estaba la casa Y venía una sombra A los altos Y a los altos Y se arrimaba Y mi padre Le echaba a los perros Y los perros Sabía que agarraban Pero a veces Ellos no se animaban A agarrarla Cuando la querían agarrarla Se tiraban de espalda Para atrás A los perros Entonces Eso sucedió en campaña Los perros Disparaban hacia atrás Y ¿Qué se apreciaba en el patio? ¿Eh? Eso fue en el patio De la estancia En el patio Sí, sí Y se vino Tras un metro Antes de llegar A la puerta de la cocina Un metro de distancia De donde estaban Sus padres De donde estaban Sus padres Y ahí paró ¿Cómo fue la reacción De sus padres? ¿Estaban sorprendidos En ese momento? Sí, claro Mi padre Trajo los revueltos Para pegarle un tiro Y mi madre Porque podía ser Un ánimo Una cosa que Que no tenía explicación Sí, que no tenía explicación Y de repente El tiro no salía Porque yo les he oído A muchas personas Que cuando Es una cosa mala El tiro no sale No sale el tiro Claro Entonces En ese momento Sus padres Estaban adentro de la casa En ese momento ¿Qué sucedió eso? Mis padres Estaban adentro de la casa Y no salieron tampoco No salieron Y estuvo a un metro de ellos A un metro Más o menos Estaban desde la puerta Que entraba Para la cocina Y mi madre No lo dejó Tirar un tiro Porque ¿Qué apariencia Tenía esa sombra? ¿A qué se parecía? Yo no la vi Pero según Lo que le contaron Y era una cosa redonda Ahí se queda Una cosa redonda Una cosa redonda Una sombra redonda Pero no caminaba Saltaba Saltaba esa sombra Saltaba Y mi padre Echaba a los perros Y los perros Se tiraban De espaldas Para atrás Los perros Como que le tenían miedo A ese objeto Claro Eran tres perros Y ninguno Se animó a agarrarla En ese lugar Aparte de esta historia ¿Sucedieron alguna Otra vez Alguna otra cosa O solamente fue ese día ¿Alguna otra historia Que haya pasado En aquellos alrededores? No, pero Yo no era nacido De que Antes Era muy vulgar Ir a los vecinos A jugar a la lotería A la casa Y otros vecinos Unos iban a pie A veces Se iban a caballos Y iban a caballos Estamos hablando Todo de campaña En aquel momento En aquel lugar Y del mismo lugar Del mismo lugar Sí Del mismo lugar Ahí Eso que estaban A nueve kilómetros Desde el pueblo Sí Que fueron A jugar a la lotería A la casa de un vecino Y dejaron los caballos Hasta un alambrado Cuando volvieron Los caballos no estaban Bueno Fueron sus padres Sí, mis padres Y mi hermano Fueron a jugar a la lotería A la casa de un vecino Mi vecino Y un hermano Y mi padre Ese era muy vulgar Era muy vulgar Sí, sí Y cuando volvieron Los caballos no estaban Y habían disparado No había rastro De los animales Que habían dejado Hasta un alambrado Sí Habían quedado Las redes Las cabezadas Y habían perdido Las garras Por dentro Las chilcas Y en ese momento Pasan ellos Alambrados Y sintieron un ruido Como que se venía Quebrando Un chilca Un ruido A chilca Sí, una cosa rarísima Y se pararon Y mi padre Tenía un encendedor A naspa Y vio que se les venía Por arriba Se les venía Aquello por arriba Por arriba Y hacía mucho ruido Al mismo tiempo Sí Y eran Más que mucho ruido Y como que Venía un chilcal Quebrando Y era en plena noche Plena oscuridad Eran las doce De la noche Doce de la noche Sí, sí, sí ¿Y qué pasó? Y mi padre Prendió Un chesquero A nata Y alumbró Y pasó Un perro Como un metro y medio De alto Y otro metro Y medio De largo Por al lado Un perro Un perro no común Un perro tan grande En campaña Era igual que un perro Igual un perro Con la lengua ahí afuera Y una cabeza machaza Y pasó Y si vio Perdió el perro No lo vio el mar ¿Qué hicieron sus padres En ese momento Al ver el perro? Igual Y se fueron Para las cargas Y después vino Vino Mi hermano Cuando ellos Troca Y Alguna gente Y vinieron En busca De los caballos Los caballos Habían perdido Todas las cargas Al otro día Rellen Encontraban El recado Y todo No, no ¿Sabes quién Se agarró En el traje Porque no esperaban No esperaban Que sucediera eso Claro Eso Es una cosa Yo te estoy Contando una cosa De hace mucho Yo había cumplido 80 años Y yo no era nacido Así que De repente 90 años De esto Claro La estancia ¿Cómo se encuentra actualmente? Está destruida ¿No? La casa La casa La casa Está abandonada Está todo abandonado Abandonada Porque ya no vive nadie En esa zona Ahí no vive nadie Ni ahí Ni ningún lado Muy bien Era un lugar muy poblado Y ahora no hay nadie Todo ha cambiado Todo ha cambiado Al paso de los años Bueno Genaro Muchas gracias Por el tiempo Y fue un gusto Con usted Haber compartido Esta historia Para nuestro canal De Playa Tola Gracias Gracias y salud Saludos a la cámara Saludos De Genaro De los Santos Para todos Que no están Escuchando No están mirando Atención Están Atención Gracias por ver el video.